El Hospital Gregorio Marañón Es un centro que además de ser universitario cuenta con todas las especialidades Este servicio lo empezamos, yo creo que fue de los primeros de Madrid Lo empezamos hace 26 años con mucha ilusión y yo creo que se ha desarrollado mucho Yo os animo a que penséis en la geriatría La geriatría es una especialidad bien bonita y además muy interesante Y además es difícil, tenéis que pensar que hay que tener muchos conocimientos de la medicina interna Y muchos conocimientos de cómo el envejecimiento os afecta a toda la forma de presentación de la enfermedad o de tratarla Aquí trabajamos mucho, trabajamos mucho y trabajamos bien Aquí os vais a formar muy bien como médicos Este es un hospital muy grande con todos los servicios y dispositivos necesarios Os vais a formar muy bien como médicos y os vais a formar muy bien como geriatras Concretamente el servicio de geriatría del Gregorio Marañón Contamos con 15 facultativos especialistas, 4 enfermeras de práctica avanzada 12 residentes en total y desde el año 2020 con 12 ir por año Tenemos diferentes niveles asistenciales entre los que destacamos La unidad de agudos, la unidad de fractura de cadera que aquí se conoce como UFACA La interconsulta, la unidad de media estancia, la consulta y la unidad de coordinación Con el médico hospitalario, con la atención primaria y con las residencias En un servicio de geriatría es muy importante la coordinación entre el personal médico y la enfermería En nuestro servicio cada unidad cuenta con una enfermera de práctica avanzada Que se encarga de labores específicas y sin las que sería mucho más difícil sacar el trabajo adelante Para que os hagáis una idea de lo que hace cada una os las vamos a presentar Hola, yo soy Laura, soy la EPA sociosanitaria Me encargo de la coordinación con las residencias y con primaria Soy Mariskele, una de las EPA de geriatría Soy la que llevo los agudos Bueno, coordino un poco el trabajo con las enfermeras y las auxiliares de la planta Y llevo la consulta telefónica de insuficiencia cardíaca Hola, soy Virginia Soy la EPA de geriatría de la unidad de fractura de cadera Y junto con los traumatólogos llevamos todas las fracturas en mayores de 65 años Que se fracturan en el extremo proximal de fémur Hola, soy Marisa, soy la EPA de interconsultas Y además de la asistencia diaria de los pacientes de interconsulta Coordino un programa de asistencia compartida junto con cirugía y geriatría Del anciano con cáncer colorectal Soy Andrea, soy una de las primeras EIR de geriatría aquí en el Marañón Somos la primera promoción Este año hemos empezado dos EIRs Y bueno, pues os animo a todos a venir aquí al Marañón Vais a aprender muchísimo tanto del equipo de enfermería como el equipo médico Y pues eso, están constantemente con nosotros Nos animan a seguir aprendiendo Os van a formar súper bien Y nada, os recomiendo que vengáis aquí, que os va a gustar mucho Volviendo a las unidades asistenciales La unidad de geriatría de agudos es la planta en la que más tiempo vais a pasar Porque trotamos por aquí todos los años como residentes Está en el edificio central, consta de 20 camas Y hay tres equipos de médicos Cada uno de ellos encabezado por una funda Los pacientes que ingresan aquí en esta unidad Son pacientes pues claramente mayores Con una edad media de unos 86 años Son pacientes complejos, pluripatológicos Y que tienen una estancia media más o menos aquí de unos 7 días Vemos pacientes de todo tipo Pacientes con insuficiencias cardíacas, neumonías Pacientes con demencias, alteraciones conductuales Diarreas de estudio, mucho tipo de paciente En general, en el día a día En el servicio Tenemos todos los días Lo primero que hacemos en la mañana Es una reunión multidisciplinar Con las enfermeras Para que nos cuesten un poquito Como han pasado el día anterior los pacientes Y también en esas reuniones Asisten tanto la trabajadora social Como la psicóloga Y últimamente también asisten los microbiólogos Que muchas veces pues nos ayudan En la toma de decisiones con nuestros pacientes Hola, soy Sara Majuelos La psicóloga de la planta de geriatría Me encargo de evaluar a los pacientes Que están ingresados en la planta Para ver si tienen algún tipo de deterioro cognitivo Algún tipo de alteración psicoemocional Y sobre todo acompaño a personas Que están en final de vida Es un placer formar parte de este equipo de trabajo Porque desde el primer momento que he llegado aquí Creo que es un auténtico privilegio Contar con todo el equipo De médicos, de compañeras, de enfermeras Y al final entre el equipo multidisciplinar Poder dar una atención integral Tanto a los pacientes como a los familiares No solo hay camas de agudos en el central También hay camas de agudos en un edificio Que es el Instituto Provincial de Rehabilitación En el que, como su nombre indica También hay pacientes que ingresan Para recuperación funcional Por ejemplo, pacientes con fractura de cadera Con ictus, con deterioro funcional por la hospitalización Y también hay unas camas de pacientes Para continuidad de cuidados Para heridas por úlceras por presión Heridas quirúrgicas Y bueno, también tenemos esa unidad en el servicio Nuestra rotación de ortogeriatría Es en la unidad de fractura de cadera OUFACA, como la llamamos nosotros Esta es una unidad de asistencia compartida Con traumatología En la que vemos a todos los pacientes Mayores de 65 años Que ingresan por fractura de cadera Manejamos sus complicaciones médicas Durante el ingreso Por ejemplo, insuficiencia cardíaca FA rápida Hilios paralíticos Anemia Fracaso renal Y la verdad es que es una rotación Muy gratificante Ya que al final Vemos como el paciente Se recupera funcionalmente De su fractura de cadera Además, existe un muy buen ambiente de trabajo En el equipo de traumatología En la unidad de consultas externas Vemos pacientes derivados Tanto de atención primaria Como de otros especialistas del hospital Tenemos 8 locales de consultas a la semana Y también hacemos consultas telefónicas Otra de las unidades Que tiene nuestro servicio Es la unidad de interconsulta Que, bueno, lo que consiste Es que vamos a ver A pacientes que están ingresados En otros servicios Cuyos médicos consideran Que, pues, o bien Esos pacientes Se beneficiarían de un manejo Por parte de un geriatra Durante su ingreso O quieren que, pues, bueno Que nosotros como geriatras Les asesoremos en ciertas cuestiones Pues, por ejemplo De cardiología Nos solicitan valoraciones Para determinar Qué consideramos Con respecto a ciertos tratamientos Como puede ser La colocación de Tavis Cirugía A veces nos avisan por pacientes Que ingresan por obstrucción intestinal En el contexto de, pues, una hernia encarcelada Y quieren que un geriatra Pues esté durante el ingreso Llevando un poco las incidencias médicas O también colaboramos mucho también Con traumatología Aunque tenemos la unidad De fractura de caderas Y es verdad que tenemos Muchas interconsultas De ellos Para, pues, bueno Manejar igual Las incidencias médicas Que puedan tener pacientes Que estén ingresados Por algunos de los motivos Cuando lleguéis Y empecéis la residencia Vais a comenzar Haciendo un mes Los tres residentes juntos En la planta Que es la unidad de agudos Después Hay distintas rotaciones Después dos meses en rayos Dos en neuro Tres en cardio Y otra Y otra Dos meses en la unidad de agudos Después de R2 Hay cuatro meses En la unidad de ortogeriatría Que es la unidad De fractura de cadera Luego dos meses de optativa Que puedes elegir Dentro del hospital En sitios donde te gustaría Te gustaría rotar Por ejemplo Endocrino Nefrología O lo que más os apetezca Y luego Otros cuatro meses En la unidad de agudos Luego de R3 Otra vez Se vuelven a hacer Cuatro meses En la unidad de agudos En la planta Unos cuatro meses En la unidad de media estancia Que es el IPR Dos meses de psicogeriatría Y por último Tres meses De rotación externa En el que Bueno Puedes aprovechar Para iros al extranjero Algunos de nuestros residentes Han estado en Francia En Estados Unidos O en Inglaterra Y por último De R4 Las rotaciones Que son todas Dentro del servicio Son cuatro meses En la interconsulta Cuatro en la unidad de agudos Y cuatro en consultas externas En cuanto a las guardias De R1 Se suelen hacer Más o menos Tres guardias al mes En el que El papel principal Del R1 Es hacia la historia Química de los pacientes Y los reses mayores Van resolviendo Pues los mismos Ingresando Altando Ajustando un tratamiento O lo que haga falta Luego A partir de R2 Ya se hacen Unas cuatro o cinco Guardias al mes También de urgencias O de planta En ellas Si que Resolverás Los pacientes Por ti mismo Pero siempre tendrás Un adjunto O un residente mayor Dispuesto a ayudarte En lo que necesites Yo soy Maite Soy una de las cuatro Tutoras de residentes Que os acompañamos Un poco En este recorrido docente Intentando Bueno pues Enseñaros A tratar A los ancianos Y sobre todo Que disfrutéis De esta Profesión tan bonita Que tenemos Aparte de una Gran actividad Asistencial Que se hace aquí También vais a tener Oportunidad de participar En la actividad docente Tanto en la formación Del grado Y también en la formación De especialistas Compartiréis formación Con médicos De MIR de cardiología O de medicina De familia El hospital Rebole Marañón Es uno de los tres hospitales Adscritos a la Universidad Complutense de Madrid Siempre hay cuatro o cinco Estudiantes Rotando por nuestro servicio Yo de hecho Conocí el servicio Siendo alumna De cuarto curso Y me gustó tanto Que decidí hacer aquí La especialidad También estamos muy implicados En la docencia De otros especialistas Aquí rotan con nosotros Residentes de cardiología Y de medicina de familia Y también vienen a rotar Médicos De otras unidades docentes Tanto de nuestro país Como del extranjero Hola Yo soy Jennifer Mayor de Mocaba Soy investigadora Aquí en el servicio De geriatría Del Marañón Y si eres una persona Curiosa Que se pregunta Acerca de Que tratamiento Puede ser mejor Que cambios En la práctica clínica Pueden beneficiar al paciente Y quieres resolverlo Con evidencia científica En este servicio Hacemos investigación Y este puede ser tu servicio Este servicio Está incluido En lo que se llama El ciber de fragilidad Y envejecimiento saludable Que es donde están Los 20 grupos Más punteros de España En investigación En envejecimiento Y este servicio Es uno de esos 20 grupos Y aquí tendréis ocasión De familiarizaros Con la investigación En temas Como la cardiogeriatría Como la oncogeriatría Como la ortogeriatría Con ancianos con fractura de cadera Como las ventajas De la actividad física En el envejecimiento normal Y durante la hospitalización Y más cosas En este servicio Se publican Artículos cada año En revistas De primer nivel De geriatría Y eso es algo Que también Es una de las Fortalezas del servicio En resumen Yo siempre recomiendo Pensar bien las cosas La geriatría Es una buena especialidad Yo llevo más de 30 años Y cada día me gusta más Y cada día aprendo más De geriatría Y si os gusta la geriatría Que consideréis este servicio Porque aquí podréis hacer Una buena formación Trabajaréis mucho Y trabajaréis bien Os animo A que penséis la decisión Y que sienta dentro De vuestras posibilidades Que consideréis hacer geriatría Con vosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!